No sabes las ganas que tengo de mandarte al infierno. Ya no tardan en irse, o sea que... Qué feo hacer esos comentarios asegurando algo que ya ves que no fue. Estoy harta de tanta p... Pues una persona que te quiere no se expresa así de nadie. A pesar de que llegó con flores a la puerta, a ella no la dejaron pasar. Adela Micha se ofreció a llevar todas y cada una de las flores para el homenaje de Silvia Pinal y ni así la invitaron. Después de que hizo predicciones bastante erróneas acerca del estado de salud de la primera actriz, la familia Pinal no solamente desconoce por completo a la periodista, sino que en esta ocasión que se hizo el homenaje a la gran diva del cine mexicano, ni por ser una de las periodistas más reconocidas del país, invitaron a Adela Micha. ¿De Silvia Pinal? Este, ya no tarden más, eh. A la familia Pinal le valió un cacahuate que Adela Micha se ofreciera a llevar las flores y arreglos, al homenaje que se le rindió a Silvia Pinal en el Palacio de las Bellas Artes. Como lo podemos recordar, en diciembre del año pasado, en pleno programa en vivo, Adela Micha aseguró que faltaba muy poco para que Silvia Pinal perdiera la vida. Y es que como se lo dio a conocer uno de sus compañeros. En ese momento, la diva del cine mexicano se había contagiado de una enfermedad. Por esta razón, a Adela se le hizo fácil decir que a Silvia Pinal no le quedaba mucho tiempo de vida. Esas declaraciones, por supuesto, causaron un sinfín de señalamientos, no solamente por parte de los seguidores de Silvia Pinal, sino por toda la dinastía Pinal. O sea que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Uno, dos. Hace unos días se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes un homenaje a Silvia Pinal, no solamente para festejar su cumpleaños, sino también para festejarle más de 70 años de carrera artística. Este evento fue organizado por su hija Silvia Pasquel, y en la lista de invitados hubo grandes celebridades como María Rojo, Diana Bracho, Ignacio López Tarso, entre otros. Tengo muchas entrevistas con ella. A que vayan armando algo. Según se dice, ella era súper amiga de la rockera Alejandra Guzmán, pero después de las declaraciones que dio acerca de Silvia Pinal, definitivamente la familia de la longeva actriz no quieren saber nada de ella. Yo creo que ya se va a m***. No saben si tiene... No m***a, téttero. A pesar de que en varias ocasiones la exconductora de Big Brother se disculpó por sus palabras y declaraciones sobre Silvia Pinal, es cierto que el mal ya estaba hecho. Esas palabras quedaron grabadas no solamente en nuestra memoria, sino en un video que está circulando hasta la fecha por todo el internet. Según se dice, Adela Micha no sabía que le estaban grabando en vivo, pues supuestamente había mandado su programa a comerciales. Pero como ya lo pudimos ver y escuchar a lo largo de este video, no fue así. Fue la misma Adela Micha quien dio a conocer que supuestamente ya se había disculpado con la propia Silvia Pinal. Pero al parecer las que siguen bastante sentidas con sus palabras son Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, las que de plano no le pueden ver la cara a la periodista ni en pintura. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.